Bueno, ¿sabes la garra de una señora de cual le vamos a la que den? La fugan ahí, pluma de que caiga. Toma, letra el Scoffie. Esta es 1936 para mí. Es la plenitud buena también. Es favorita. Mira, mira, esta es el Scoffie. Tú vas a poner a esa América, va a ver. Mira esa, la Biblia de Jerusalén. Mira la Biblia plena. Bueno, esta es la que más me gusta. La clave. Esta es la teología. Las américas para llamar a Jesús. A ti nos hago. Martin Henry. Ah, mira la Biblia. ¿Cuál es? Primera de crónica, ¿qué? Primera de crónica. 21. Es que puede ser por primera vez la palabra. A Satan. No. Sí. Sí, porque está antes dejó. Está antes dejó. Perfecto. 21. La referencia está en Juan. Segunda de Reyes 20, ¿no? ¿Qué está? Pero que no se cansa. La referencia que te da. Segunda de Samuel 21. Mira, mira, mira. Seguire batiendo que yo ando. Porque tienen un vicio, los pobres. Tienen un programa de dores. Y pico. Y no se jaltan. Y hablaron bien piso y volvieron a hablar. Sentaban en la galería y volvieron a hablar. Y ahora mira, van a seguir hablando. Lo nacido de nuevo, ¿no? Que no se jaltan. Bueno, no se puede. Y ahí te tuvo a mí. ¿Qué te dice el comentario, Juan? El comentario está bueno. Yo te digo. Oye el comentario de esto. Busca esa Biblia teológica, Isairo. Mira a ver qué dice. Siempre están en pecado, por más que la en Biblia. La teológica, la tercera del segundo libro. Página 3, el verso 4. Mira a ver. Esa es la Biblia. Eso no es igual, ¿no? Óyelo ahí. Por más que la en Biblia siempre están en pecado. Vamos a ver. Oye el comentario de este. ¿Cuál es el hecho? Primera de crónicas 21. Primera de crónicas 21. Perfecto. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y David dijo. Ah, ok. Ya hay el verso 1. Dice. Satanás aparece poca vez en el Antiguo Testamento. Cuando se le menciona, figura como el adversario de una persona amada por Dios. El pasaje paralelo de segunda de Samuel deja en claro que Satanás no habría podido instigar a David. Si Dios no se lo hubiese permitido. El centro en sí no violaba la ley de Dios. Número 1, 2, 26, 2. David sucumbió al pecado de orgullo. Pudo haber creído que los hombres de Israel eran suyos y no de Dios. Eso vuelve trivial el comentario. Y que podía refugiarse en el dominio militar en vez de confiar en el ser. Eso lo sabemos ya. Estamos viendo por qué en un lado dice. Oye, mira qué contradictorio. Parece lo que estás diciendo tú ahí. Mira qué contradictorio. Aquí dice. La ira de Jehová, de Yahweh, se volvió a encender contra David e incitó contra ellos. Perdón. La ira de Jehová se volvió a encender contra Israel e incitó contra ellos a David. Y le dijo. Esa es a muerte. Y hace un centro de Israel. 24. Y si ahí está diciendo que el Dios fue el que le dijo a David. Vamos a ver. El Dios. Y en primera de crónica dice el diablo. Primera de crónica 21. Entonces. Pero Satanás incitó. Dice. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Ese es ascenso de David. Dice el 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 ascenso de David. Yo tengo también aquí en la Torah. Dice. Ahora se levantó a Satan. Contra Israel e incitó a David. Ese artículo es el mismo diablo. Eso no es adversario. A Satanás dice. E incitó a David a tomar un censo en Israel. Y aquí dice en la Torah. Dice que. Y se alzó Satan contra Israel. Fue el diablo. Que impulsó a David. Y que no tiene fue entonces. A que se censa al pueblo. Fue el diablo. Fue el diablo. Sí. Nosotros no tenemos problemas con que. Trevila. Dicen que fue el diablo. Sí. La única que dice que no fue el diablo. No, no, no. Trevila dice que fue el diablo en el titular de crónica 21. Ahora. En 2 Samuel 24. Todas dicen que fue igual. Si tú lo interpretas también fue el diablo. No, no. Vamos al 24. Vamos al 24 ahora. En 2 Samuel. Mira tú le estás diciendo que va a Dios. En 1 Samuel. Yo estoy diciendo lo que dice David en 1 de Corín. En 1 de Corín. Y vamos a ver lo que dice en 2 Samuel 24. Entonces tú estás poniendo un becho contra otro. Sí. Mira lo que dice. Volvió a encenderse. Ahí la leyenda. En 2 Samuel 24. En 2 Samuel 24. ¿En 2 Samuel qué? 24. Espérate. Vamos a llegarte ya. Y qué decir el comentario. Que eso es lo que queríamos saber. Comentario teológico. Ey, de Crónica. Estoy allá. 2 Samuel 21. Bueno. Sí. 24. 24. Tenía que leer el comentario teológico de otro. 25. Volvió a encenderse la isla de Jehová contra Israel. E incitó a David contra ellos. A que dijese. 26. 27. 27. 28. 29. 29. 30. 30. 30. 31. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 33. 34. 34. 45. 50. 54. 56. en la traducción hebrea. Es que la palabra en la hebrea dice sí. No es así, no. Ya yo complica eso. Digo, el contexto hebreo original, dice, los dos. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. No, pero Dios, ¿cómo oye? E incitó a David. ¿Quién? Dice ahí. ¿Quién crees? En ningún momento está haciendo referencia. Ahí hay una coma. Ahí lo hace a Dios. ¿Cómo sabe? Ahí hay una coma. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Coma. E incitó. Eso es una oración continua. E incitó a David contra ellos a que dijesen, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Aquí dice, aquí dice, sí, cierto. Dice, y la ira de Yutai Barca se incendió de nuevo en Israel. Y todas son Reina Valera de 60. Aquí todo David contra ellos, pero siempre hace ilusión. Pero aquí dice, Sataná incitó a David, pero no hay contradicciones. Ambos versículos son correctos. Dios puede usar incluso a Satán. Dios usa a Satanás. Es que se los puso. Y todas son en la mano de Dios. ¿De qué año es eso? Dios permitió que Satanás incitara a David a ser un censo. A través de Satanás. Lo cual, si bien era aceptado de ciencias incultas. Esos 30.12. Aquí tal vez revela que Reina confirmaba más un periodo militar que la protección la guía del Señor. Otra posibilidad de considerar es que David nos ordenó recaudar el impuesto de medio ciclo que trajo sobre sí la colada. ¿Verdad que dice la Torah? La Torah dice, la Torah dice, y de nuevo se incendió la ira del Eterno contra Israel e impulsó a David contra ellos diciendo, anda, cuenta Israel y Yevudad. Pero aún así, el intermedio sigue siendo un enemigo. Pero lo único es que esta se perdaba cuenta, o sea, uno de los dos versículos, haciendo partícipe, o sea, el autor de ese se hizo a Dios y dice más a Satanás. Ahora la pregunta es, está claro en la que tú leíste. Yo creo que en la sespeta hay que ser la mejor Biblia. Mi opinión es la mejor Biblia. ¿Cómo mejor Biblia? Si hasta el nuevo tratamiento lo tiene que ver. No, porque ahí tiene que haber muchísimo. No, porque ahí tiene que haber muchísimo. Pero yo te digo aquí, el autor de ese. Te digo que lo que yo creo, lo que yo creo es que Dios dejó el descubierto a David para que Satanás lo incendiera. Eso es lo que yo creo. No, verdad. Está congruente eso. De la mata. Ya dije que tú sabías eso. Sí. Yo estaba claro desde un principio y yo no estaba dejando ustedes que debatieran. Yo no estaba dejando ustedes que llegaran a la muerte. Eso es lo que yo creo. Oíste, yo creo que Dios dejó el descubierto a David para que fuese usado por Satanás. Exacto. Y lo mismo que pasó en la respuesta de los demás. Para Dios derramó su juicio sobre David. Sí, para Dios derramó su juicio sobre David. Tú sabes que lo hacía su juicio. Es que ese. ¿Usted sabe el pueblo siempre hace eso? Sí, ya esa llega a la conclusión. Es que eso mismo lo que pasó con Saúl. Eso yo sé que tú no sabes ni hace mucho. ¿Por qué dejaron a Saúl? ¿Por qué queremos reír? Queremos reír. Queremos reír. Tengan reír. ¿Y después qué pasó? Ahora, una pregunta. Una pregunta. Ahora, a mí lo que me gustó, yo sé que Dios puede ser lo que Él quiere. Él puede ser hasta orgulloso de Él mismo porque Él les dijo. Ahora, a mí me sorprende que Dios tenía tanta humildad que Él iba a tragarse su propia palabra y iba a probar a Saúl como bueno. El mismo día que Él se dobló Él le dijo a Samuel hoy hubiera Dios conquimado tu reinado para siempre. Hoy. No, que Dios le iba a dar para atrás todo lo que Él dijo. Ese tigre le va a salir malo. Ese hombre le va a salir él iba a decir bueno, el hombre tiene dos años trabajando bien. Vamos a ver el pa' bien ya. Ese mismo día se dobló. ¿Pero sabes por qué se cumplió? Como que la palabra de Dios no falla. No falla. No falla. No falla. Dios no falla, varón. Hoy se me ha cumplido. Ahora, entonces. Ahí mismo Dios te enseña. Ahora te digo algo. Yo creo que Él se dobló. Era porque tenía que doblarse para... No eso. Porque hay cosas que yo la veo demasiado profundas. Yo creo que Él se dobló era porque Saúl demostró ser bueno, digamos. Pero la rebelión del pueblo tenía que hacer que el rey se amara. No sé si la llegaron. La rebelión del pueblo tenía que hacer que el rey se amara para que ellos sepan lo que perdieron. O sea, el tipo duró dos años haciendo la cosa bien. Y Él se humilló como quiera y no valió. No, es que Él violó muchas leyes. Para mí tampoco. Para mí tampoco. Cuando un predicador saca de contexto cuando dice que no toquen los rusos a llevar. Dios siempre entregó a Saúl a que lo maten. Siempre lo entregó. Y no obstante, el que no lo quería maté era David. Pero tú sabes lo que hizo Saúl. Eso no lo hizo ni los paganos en eso. Mató a 85 sacerdotes. De Dios, vale. No, porque ya estaba imagínate. Endiablado, varón. Estaba a 85 sacerdotes. Y para el comer de los conocidos. Él conociendo. No, pero es más profundo. Que si tú supieras que el espíritu maligno que tenía fue enviado de parte del Señor. ¿Qué ustedes creen que hizo? Es que Dios controla todo el espíritu. Sea maligno o maligno. Tú y yo hablamos de eso. Pero lo que tú crees ahí que era un maligno. Es un maligno. Porque es que el único que lo hacía se hace... Por ejemplo, también en Micaía dicen que eso fue un demonio. Yo tampoco creo que eso haya sido un demonio. ¿Qué era un demonio? Que era un espíritu de mentiras. Yo bueno, para mí sí. Para mí sí. Yo creo que es un demonio. Yo creo que es un demonio. ¿Qué es el espíritu santo ahora me tira? No, es que tú no entiendes. No, no, no. No para espíritu santo. Es que tú no entiendes. Mírame. Lo que pasa, respetando lo que ustedes dicen ya, porque cualquiera diría que es un demonio. Pero lo que pasa es que dice y salió del medio de ellos. O sea, hay un conclave celestial. La palabra que apareció entre medio de ellos. Entre medio de ellos, sí. Ya apareció. Pero dime. Nada más cuenta con eso bien. Eso es como... como débil. Eso es como... Salió del medio de ellos. Lo segundo es que él dice yo iré y ser espíritu de mentiras. O sea, yo seré espíritu de mentiras. O sea, no es mi función. Pero como es lo escribido en el cielo. Lo que pasa es que los ángeles no tienen una ley humana. Pero déjame explicarles. No sé, para porque hay cosas que yo la veo, la entiendo en mi mente, pero no la puedo explicar aquí. O sea, lo que yo quiero decir es que los ángeles no tienen límites. Por ejemplo, para mí matar el pecado. Pero un ángel no. O sea, para nosotros mediré el pecado. Depende, depende, matar, depende en qué contexto. Claro. Porque Dios prohibió no matar y Dios mandaba matar. Eso es teocrático, pero lo que yo digo es que lo que yo digo es que lo que yo digo es que cuando alguien te dice viste este bien porque los ángeles tienen fardas a los pies. Es que nosotros no tenemos leyes como la de los ángeles. lo que te digo es que si un ángel dice bueno, que lo que necesitan, que se le confunda a ellos. Yo soy espíritu de mentiras. Yo no veo el pecado en el ángel para que sea un demonio. No sé si tú me entiendes lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el ángel está cumpliendo una orden. Las leyes de los ángeles no son como la de nosotros. Lo que explico es que yo matar el pecado, pero cuando yo mando un ángel a matar, no es pecado. Tú me entiendes? O sea, que el ángel no te ha adaptado a que si mintió, no mintió. El ángel mientras complazca al eterno. Esta es la voluntad. Wow, esa es la palabra. Mientras él complazca al eterno, usted es la voluntad que digo. Yo sí, pero yo tomé una palabra. Vamos así, vamos así. Luego ya me le bajó el reyman. Yo lo sentí también en el clave, pero ya iba a la base. Ya iba a la base. Sí, sí, fue profundo. Fue profundo. Lo sentí ahí. Sí, lo sentí. Realmente. ¿Qué tú dices? Es aceptable. Porque es que yo entiendo que tú dices también, pero alguien más lo ha dicho eso que yo dije. Sí, yo le he pasado. Mira, a mí me sube una pregunta. A mí me gustó. Mientras el ángel complazca a Dios, ¿verdad? Se habla muy bien. Todo bien. Es como la más difícil, pero eso fue un tema de discusión, que eso no es. Pero, yo te voy a decir algo. El espíritu que el que subió fue Samuel o fue un demonio. No, yo creo que fue esa muerta. Fue un demonio porque con motivo a ser subjetivo. Yo lo digo subjetivamente, pero para mí fue un Samuel según todas las coordenadas que yo estudiaba. Ya yo lo he estudiado por todo. Aclaramos de los otros que lo que tú afirmaste. Yo te voy a hacer una pregunta. 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 El que respondió. Por la palabra que... Hay una sola palabra que él dice. Que yo creo que es buena. ¿Cuál? A pesar de que la profetice y la profecia se cubre. Todas se cubren las tres. Yo la pongo a la trece, yo lo tengo más meticulosamente. Pero, a la palabra que a mí me choca la palabra que él le dice. El Jehová te habló por mi boca. Exacto. Ya hay que hablar mentira. Es un código que lo te pone no violenta. Por mi boca. Te habló Dios. Por eso. Por boca de Samuel. Y te dijo, mire el error, mire el error que se divanaste a Fátil. Que la gente dice que Dios no le respondió por ningún lado y le va a responder por medio de una boca. La bruja no ha comenzado a hacer su macarena. Y tuvo miedo. Ella se asustó fue cuando por lo que Dios. Entonces, la gente dice, yo tengo eso estudiado por todos los lados. Dice, pero los que subían eran dioses. Y los dioses se escriben con de minúsculas. Y yo le digo, por lo que Nabucodonosor vio en el pozo. Dijo, yo veo unos semejantes al hijo de los dioses. pero eso es una línea valera de 60. Es un error de traducción. Original. Dice, al hijo de Dios. La original. Dice específicamente al hijo de Dios. Y tú quieras lo buscamos aquí en la Torah. Y como Nabucodonosor va a conocer igualmente. Bueno, es que eso lo dice la Torah. Púscalo, púscalo, por favor. Vete al libro de Daniel. No, eso no era normal. Eso no era normal. Yo creo que era Samuel. Yo también. Para mí no creo que era Samuel. Eso tenemos. Hay más razones para creerla que no creerla. Lo que pasa es que dice una mentira. Y dice que no ha dicho. ¿Cuál? Una de ellas es esa palabra que tú dijiste. ¿Cuál? Que ha hablado Dios. Eso ha hablado Dios por su voz. Pero comprueba que es mentira. Pero, no, si no es lo que aparece después. Vamos a buscarlo. Busca todo lo que tú quieras que yo no tengo analizado por todos los lados. Capítulo, pero vamos al libro de Daniel para yo clara esta sesión. Daniel capítulo 3 versículo 25. ¿Qué dice? Dice. ¿Por qué no se mirando fotos de esa mujer? Dios mío. Antes el mío es el estudiante mío, la madre es el estudiante mío que lo llevaron hoy. Pero, ¿por qué tiene que estar mirando a la madre? Mira al estudiante. De verdad, tienes razón. Pecador. Es que no te ganas. Es que no te ganas de pecar. A la vega mía. No te cansas de pecar. En Roma, en Roma, afrodita es un culto. Esa noche está. Va a tener que escribir el verso. Mira lo que dice. Va a tener que escribir el verso. No, no lo pongo el que no está. Es aquí, es aquí, dice, pero te digo. es aquí. Es aquí que veo a cuatro hombres sueltos caminando en medio del fuego sin sufrir nada. Y la apariencia del cuarto es semejante a uno de los hijos de Dios. A uno de los hijos de Dios. No, 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 no. Capítulo veinticinco. No se nota de nosotros. Espérate. No, no, no. Espérate. Que es? No. Tradujo más. Me voy a leer. No, no, no. Eso es el hebreo. Yo no puedo leer. Yo voy a explicar algo. Mira, en el versículo noventa y cipo aquí vimos una versión que tú dice. Mira, oye lo que dice aquí. Pero él dijo, es aquí veo un cuarto suelto caminando en medio del fuego sin sufrir nada dice en la apariencia oye lo que dice aquí ahí tradujo mal perdón, perdón oye, oye lo que aquí dice el hijo de los dios ningún pueblo pagano era monetoísta ninguno va a decir como el himno de Dios toda la nación oye, ningún pueblo monoteísta 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 un monoteísta ningún pueblo pagano el único que tradujo pero que tú no te puedes llevar del español de ahí ese que yo iba a traducir y va a leerlo en el rey porque ninguna traducción hebrea aquí dice aquí dice la correcta y el rey dijo miren yo veo cuatro hombres sueltos caminando en medio de las llamas y ningún daño les ha sobrevenido y la apariencia del cuarto es como el hijo de Elohim ahí traduce muy bien pero el de para el de 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 el el de el de Daniel no se va a poner a él como uno de los hijos de los tíos. Nabucodonosor no conocía a Dios. Barón, Nabucodonosor no conocía a Dios. ¿Y cómo le iba a decir el hijo de los tíos si no lo conocía? Déjame equivocarlo. ¿Qué es el problema? El español de aquí trabajó. Ahí se creía en los hijos de los dioses, los hijos de los tíos. La regalera dice, hijo de los tíos. ¿Cómo él va a hablar del hijo de Dios si ni siquiera ha escrito a venido? ¿Cómo él va a hablar del hijo de Dios si ni siquiera ha escrito a venido? Pero es que tradujo mal. ¿Y eso está correcto? Eso está correcto. Porque la Biblia que tengo allí también, en la 1600, dice hijo de Dios. Y también la Biblia King James. Ahí dice hijo de los tíos. Dice Dios, hijo de Dios. Entonces, esta está normal. Entonces, entonces, Babilonia conocía a Dios. No, 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 no. Déjame buscarlo. ¿Tengo que leerlo? ¿Tengo que leerlo de los tíos? 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 ¿Porque no conoce del poe? Esa es Daniel, si lo escribes así, lo escribes a Daniel. Porque Daniel no va a poner a ti. No lo voy a buscar en el hebreo. Hay ángeles de Jehová como uno de los tíos de los dioses. No, 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 no. ¿Entiendes? No. Que no. No. Babilonia, usted se cierra. La Biblia de los tíos no conoce a Dios. ¿Qué yo? Déjame buscarlo. Déjame leerlo. Después de ahí, porque no venga acá, te lo propamos. Déjame leerlo. Pero después de ahí. Pásame ese celular. Le balón. Pásame ese celular. Para que aquí tienes el celular. Babilonia, esa declaración. Esa declaración de que se llama Babilonia. Esa es una persona que conoce a Dios de esa manera. Él le va a dar como que conoce a Dios. Claro, que sí. Semejante al hijo de Dios. Lo dice específicamente Natanás. ¿Y tú crees que Nabucodonosor dijo esa palabra? Yo creo que sí. Nabucodonosor no puede decir esa palabra. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor no conoce a Dios. ¿Entiendes? Ajá. ¿Cómo tú vas a decir lo que tú no conoces? No, no, espera. Yo te digo ahora. A no, ve. Aquí lo dice, Natanás lo dice, claro que sí. Es que el problema es que nosotros no decantamos que lo diga Natanás. Es que es Daniel que lo escribe. No que Nabucodonosor lo dice. Pero es que yo no puedo validarme de traducción. No, 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 no. Me tiene que decir eso. Porque ese manuscrito que tú dices, ¿de qué original te lo sacas? De aquí, del mismo hebreo. O sea, el mismo hebreo lo dice. ¿Ese hebreo ya no existe el que escribió Daniel? Ah, por ejemplo. Y ahora tú le estás poniendo condición de no existir. ¿En qué se escribió Daniel? ¿En hebreo? Arameo. ¿Y entonces? Pero que aún así en Arameo trae su lectura. O sea, en hebreo aparece así. Sí, en hebreo y nada más. No, 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 no. Y nada más. Y nada más hay un solo códice para afirmar el Natanás. Que es el códice de Leningrado. Porque el Alepo todavía son partes que hay. Entonces, dime que con qué códice más se puede afirmar. Con ningún más. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, son traducciones. Todos son resultados de traducciones, mi hermano. Pero aún así, pero aún así, la Reina Valera XVI no tiene la razón cuando dice hijo de los dioses. Cuando en las... ¿Y puede decir? Más puritana. ¿Y tú sabes por qué? Porque el que está hablando es un pagano. No, es porque ese conoció a Dios. ¿En qué momento? Ese conoció a Dios. Fue más adelante, varón. No. Porque cayó como bestia. Oye, yo le he buscado. No somos más, yo tengo una niña. Ah, porque está grabando todavía, varón. Claro, porque antes de un cementerio de la alca de grabado. Varón, yo creo que fue Samuel. Yo creo que no. Y también eso es el espíritu. Oye, espíritu humano es el mío de parte del Señor. Eso yo también creo que era el ángel. Yo también lo creo así. Mira lo que me pregunta Darío. Y lo creo eso a modo subjetivo y relativo. Yo puedo cambiar si me lo demuestran porque cuando a mí se me plantea algo en la cabeza así, que yo creo algo así, es porque yo sé. ¿Tú sabes que tú te hablas de algo cabalístico? No, 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 no lee el nombre porque están leyendo. Pero es hermano. Es un pecado para el hombre. Sí, sí, pero no lee el nombre. No, yo sé. No es pecado, no es pecado. No, pero... Déjame escribirle. Varón, pero es que ustedes, los escartecimos no diseñan las cosas como son. ¿Qué es lo que pasa? Es esta noche ya tú sabes que quieres, tú le voy a unir. Ya tú vas a hacer lo que viene.